Y acabo de llegar a Olite y escuchen las campanadas, como siempre, Dios dándome la bienvenida a este lugar y yo muy agradecida como siempre. Olite, ubicada en la región de Navarra, es una hermosa e impresionante ciudad de España que cautiva a los visitantes con su encanto histórico y arquitecto. Conocida por sus imponentes castillos medievales, esta localidad ofrece un viaje en el tiempo hacia la época de los reyes y las reinas. El Castillo de Olite, también conocido como Palacio Real de Olite, es uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Esta majestuosa fortaleza cuenta con una impresionante arquitectura gótica y renacentista que dejan sin aliento a quienes lo visitan. Sus torres impresionantes y sus jardines bien cuidados son testigos silenciosos del siglo de la historia que han pasado. Si te vas a acercar a alguna persona a menos de dos metros de distancia, busca la mascarilla, aunque estemos en España. Paseo abierto, así cuida de tu salud y del resto del que te rodea y disfruta de estas hermosas vacaciones. Pasear por las calles empedradas del casco antiguo es como adentrarse en un cuento medieval. Las casas señoriales y los edificios históricos dan testimonio del pasado glorioso de Olite. Sin duda, Olite es pura fantasía medieval al alcance de la mano de todo el mundo. Conquista su castillo, el callejear por sus ruas y siente la magia que se vive en este reino, donde el vino también es parte de su cultura. Además, la ciudad cuenta con una amplia oferta gastronómica, donde se puede degustar platos típicos de navarros y sus vinos exquisitos. Olite también es famosa por sus actividades, festividades tradicionales, como las fiestas patronales en honor a San Fermín. Durante estos días, las calles se llenan de colorido, con desfiles, conciertos y actividades culturales para disfrutar en familia o con amigos. Olite es un destino turístico fascinante que combina historia, cultura y belleza natural, donde el toque religioso por los peregrinos que transitan estas calles para llegar al Camino de Santiago le da un toque espiritual. Madre mía, qué viento. No sé si podrán ver también en la terracita donde no estamos quedando. La vista que tengo atrás, el castillo. Ahora, después de esta vista, me he inspirado a salir a dar una vuelta. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar o me acompañas? Pues, ya lo veremos. Por aquí me han dicho que para este video me hacía falta mi castillo, porque como no estoy en casa, pues miren, ya llegué. No es mío, me lo prestan por un ratito para yo grabar estas imágenes espectaculares. O tendré que entrar y ver qué hay en este reino, que no es el mío, pero que yo me lo tomaré prestadillo por un día. Bueno, guapurri, esto se pone mejor. En el castillo hay un festival de teatro que vamos a disfrutar lo que hemos pagado las entradas. Ustedes no, porque estas son imágenes exclusivas que hay que venir aquí al lugar en vivo para disfrutarlas. Las imágenes no pueden ser pirateadas ni robadas. Pero si se quieren robar mis ojeras, pues se las regalo, porque se las dejo cerca para que se las lleven. Ay, estoy tan emocionada con este lugar. Ay, estoy inspirada. Venga, vamos a ver qué vemos. Y le platico. Guapurris, miren lo que vine yo a buscar a Olite. Ustedes ven esto que está aquí detrás de mí. ¿Lo ven? Le voy a hacer un zoom ahora para que lo vean. Son cigüeñas. Dos cigüeñas. Ahí, ahí. Que se las voy a enfocar muy bien. Pero es para decirle que de esas cigüeñas, Jersey, vendrán mis hijos para mí. ¡Mua! 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 Si estás buscando vivir una experiencia única en España, no puede dejar pasar la oportunidad de visitar esta encantadora ciudad en la región de Navarra. ¡Mua! 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 Y no te olvides que yo soy Jaquely con dos y y al principio y al final para que no haya confusión de nombres. Y este es mi reino.